La mejor experiencia que yo he tenido en el macro, o en los macros, en el estudio de los macros, ha sido que ver siempre, y ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero siempre, antes y después de iniciar el evento, nos unimos, hacemos una oración, y nos deseamos la mejor de las suertes, yo con eso me quedo, con la unión del equipo, que de verdad en este equipo hacemos absolutamente de todo, eso me quedo. Todos los macros han sido especiales, pero el del Estadio Jalisco fue aún más, porque mucha gente nos decía que cómo nos aventábamos a hacer un Estadio Jalisco, que a lo mejor no íbamos a llenar, y al ver, y al subirme al escenario, y ver completamente lleno, fue, híjole, de las experiencias más emocionantes que he vivido, hasta se me pone la piel chinita. Cuando yo era locutor, y que me tenía que subir al escenario a presentar, que fue en calle 2, justo en el 2007, que fue bastante emotivo, el nerviosismo estaba al cien en mis venas, correadas en la lina, fue muy emocionante, muy muy emocionante el estar en ese escenario en donde, pues ya como les comento, como locutor, me subo al escenario y solamente veía gente, y más 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 gente, y estaba de verdad repleto, atascado, estaba llenísimo de verdad, muchas gracias para la gente que fue, y pues esa fue mi primera experiencia, y una de las más gratas. Mi mejor experiencia, yo creo que, yo nombraría el macro del 2013, en Explanada, Lucas Mateos, no sé qué tuvo de raro ese evento, que aparte fue la primera vez que trabajé ya de lleno como coordinador de eventos, pero fue muy raro cómo se comportaba la gente, creo que, no sé si yo estaba muy sensible, pero creo que todos lo sentimos, de que la gente nos recibió de una manera diferente, al equipo de locutores, a todos los artistas, y al momento en que subimos todos al escenario, la gente nos recibió muy, muy padre, y a lo personal, yo lloré arriba del escenario, creo que ha sido como la mejor experiencia en el macro. Pues ya cuando estaba ya trabajando aquí en La Mejor, pues como todo en la vida, hay gente que le cae bien y hay gente que le cae mal, pero, no sé, gracias a Dios, al Master de Masters, me topé en ese macro de La Calle 2 con banda bien chida. A la vez, por una parte, me sentía como desconectado al inicio de que entré, pero por otra parte dije, órale, pues voy avanzando, es señal que voy paso a paso. Obviamente, ya que tengo un año, dos años, tres años, pues la gente va a saber más de ti, pero ahorita es normal, si tienes pocos meses, pues el resultado es súper bueno, y yo me sentí muy chido. En una palabra, yo describo al macro como chingón. Espectacular. Es pasión. El macro es corazón. Sabrosura. Durante 10 macros he sido la voz de la mejor. Hoy, por un momento, lo dejaré de ser. Sereno es él, y se locutor, el soñador, el amigo, el que ha plasmado su corazón, el que te ha acompañado en estas 10 emisiones, cantando, entregando el corazón, sufriendo los problemas. Ese soy yo. 10 años macros después, ahora soy más fuerte, más grande, más macro. Y seguiré siendo la voz oficial durante muchos años más de... El macro de la mejor FM, 95.5. La leyenda continúa. 2 ao получится... 100魂... 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 Gracias.